¡Muchas gracias! 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 ¡Ojos y ¡ pores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Las acciones han estado en la B motherfucker ¿Para que me puse la papilla en la mitad? ¿La papilla que no me ha robado? Me gusta siempre en el ojo Mi foto es mi primero Venga, vamos a poner la zona así, porque no Y hay moto de mierda ¡Eximilio, que deis! ¡Un chino, un chino! ¡Un chino, con un chino! ¡Un chino! ¡Un chino! ¡Con plan se ha llevado! ¡Que va pa' esto! ¡Ya hay un chino montado! Nosotros vamos a hacer un chino Los que pasaremos a los tallistas de la alcaldesa de Guadalaj A ver los partidos del Cali 3D Y ahora los que nos caen a la gente a ver con los que juegan Un Popolo, una joven que se muera Una de mis oficinas Un minuto o bobo ¡Que venga mitad de mi! ¡Cuándo con un conmán! y por ahí y 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 ¡Una mamita para esa gente!